Hola muy buenas y bienvenidos con otro capítulo de Super Mario Run Y este sería el último capítulo del modo digamos entre paréntesis campaña que he estado trayendo al canal Así que vamos a abrir nuestro premio, vamos a ver que cosas nos toca Nos tocaron 5 tickets y si lo pueden ver agregué esta estatua como de bug Ay que no se ve casi ese efecto Tenemos la estatua de Super Mario de Mario Kart Y también tenía la Nintendo Switch pero no la quise poner porque se veía como medio feito Así que vamos a darle en mundo, vamos a ir a nuestro último mundo Vamos a ver que tal nos va, el cual es mundo 6 Vamos a darle en comenzar y si se acuerdan en el capítulo anterior pues no me fue tan mal Digámoslo así, así que vamos a ver como nos va en este El cual ya es el último mundo, digámoslo así Obviamente falta... Ay como eres pendejo Eduardo Obviamente nos falta este... Completar el mundo con todas las monedas y demás cositas Pero pues eso ya lo iré, ay wey Haciendo después Si se dan cuenta esos vatos son medios molestos Y ahí se me olvidó agarrar esa... Ay wey Esa monedita y... Ya perdí Al Leococo, vamos a ver si... Si no logramos Ah miren Hija, meja, meja Híjole, ya denme un honguito ¿Quién sabe qué estoy haciendo? Ay wey Bueno, al menos no logré perder Lo lamento Y ahí se me hace cae yo hongo, siento que estoy evitando los honguitos Y a otra moneda Y... Y a Superstar 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 Así que vamos Y ay que wey Se me pasó solo la segunda moneda Y según yo recuerdo no era tan complicada de agarrar Pero bueno, ya logramos otro nivel pasar Y también manda de este juego Me gustaría también hacer un... Un si valió la pena haberlo comprado Para mí O hacer como un review de este juego A ver si me da tiempo y lo logro hacer No ahorita Pero me gustaría también traer esos videos al canal Como revisar de algunos juegos para Android Que tan bueno es Los pros, los contra Y ay no, ya no quiero niveles de fantasmas Malditas sea Así que vamos 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 Y aquí como le hago banda Ay la moneda Ay La moneda La... La puerta estaba abajo Y yo me fui hacia arriba Y aparte olvidé agarrar la moneda rosa Pero bueno Vamos Ay wey, ay wey, ahí viene Todavía no sé Todavía no sé muy bien como Como matar esos O como agarrar a esos este fantasmitas Que tienen como una moneda dentro Así que vamos a darle en reintentar Porque creo ya la estoy regando Y vamos a ver Que tal nos va Ay wey Quería agarrar la moneda rosa de arriba Pero ya no me di tiempo Porque me balance por Por este Por el hongo Así que no vamos a agarrar monedas rosas Ahorita Vamos a tratar de De llegar arriba Porque Ahí wey Ven Es lo que no entiendo Cuando se tapan los ojos Si les puedo dar O como es la cosa A ver Junquito Eso Este nos da más tiempo Más vale tener tiempo de Zora Aquí que hace Ok Y donde Donde está la puerta Donde está la puerta Donde está la puerta ¿Será esta? No Esa no es la puerta Esa es por donde venimos ¿No? Ah Puede que la puerta Este Ahí Si, 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 si Ah no Ya vi la puerta Ya vi la puerta Banda Vamos a No sé muy bien Como se hace Porque No puedo llegar allá De un solo salto Así que Hay que Hay que activar eso Ah Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Vamos 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 Aquí te detienes Y brincas Yeah Si es algo así Y tengo las últimas dos monedas Que diablos Pasa con este jueguito Así que Una Dos Yeah Al menos logramos aquí Obtener las diez moneditas Y se me hace raro Que voy a agarrar Las últimas dos monedas rosas No sé donde están Las primeras Bueno De una Si sé que se me olvidó En la primera Como Como Escena Pero las demás No las hay Ni siquiera Así que Vamos a darle En siguiente Porque ya tengo Unas ganas De enfrentar a Bowser Y encontrarme Con mi pollo La princesa Peach Vamos Al barquito Mórenle Es el barco Y no es como El nivel final Digámoslo así Porque ven que Eran castillos o barcos Ahora no En un nivel normal Es el barquito Hay que cuidarnos De este topito No manches A veces aventaba monedas Híjoles El otro Aventaba monedas Era más chido ¿Eh? ¿Cómo eres pendejo Eduardo? Vamos a darle En reintentar banda Ya sé que en este juego También no hablo mucho Pero es porque Hay que estar como Concentrado Eso Y no agarre el hongo Tú échame monedas No te preocupes Eso Ahí vamos Ese Ese era banda Porque aventaba monedas Por eso no lo quise matar ¿Eh? ¿Por qué aventarán monedas Los topitos? ¿Serán millonarios? Es una duda Que tengo Vamos Vamos Así como estoy viendo Es casi Uno que avienta monedas Y uno que avienta Este llavecitas ¿Eh? O sea Uno es rico Uno Y otro es pobre Vamos Ahí güey Yeah Lo logramos Entonces Aquí nos vamos a enfrentar A alguien Sí Ya sabía ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Un tiro o qué cabrón? Así se han de estar diciendo Y el otro ¿Qué dijiste? Así que Vamos a darle Eso Ahí recuerdo Que la otra vez A este A este vato Lo vencí muy rápido Ahorita Me falta Un toque A ver Vamos a ver Yeah Se lo acomodamos Bien en su cabezota Ya logramos vencer Digamos Al segundo De Bowser Y ahora sí Vamos contra Bowser Recuerdo que hubo un día O hubo un capítulo En el cual Un castillo Se me dificultó Muchísimo Ahorita vamos Contra Bowser En un castillo Espero no se me dificulte Tanto Así que vamos a darle click Y Vamos Dice carrera de Bowser Obstáculos ¿Es una carrera? O me voy a ir chingando El Bowser Todo Todo El momento Hasta que llegue con él Y nos refiemos un tiro Híjoles Por andar tomando agua No agarré No agarré El El honguito Ah no creo Si es carrera Aquí hubo Mijo Unas carreras Como en rápido y furioso Ya estás papi Aquí no se como Lo voy a matar Cuídate Tú nada mas cuídate Mario Tú cuídate De este vato Y cuídate Y te vas a meter A la mera bala fría Diría el ferro Vamos Esas bombitas Son las mas inofensivas ¿No? Ay lanza de todo Este vato Cuidado Cuidado Brinco Digamos que Ay wey Pensé que iba a lanzar El jame 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 Digamos que Esto si ya me está gustando Más Me hubiese gustado Que hubiese más niveles De esta manera Así como que te Como que tienes que ir esquivando Esto si es diferente Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey No manches Pensé La neta No se porque Había pensado Que Ah Hay que lanzarle Bombitas Ya agarre la onda Diablos Ahí era muy difícil Pasar Bueno bueno Ya le agarramos la onda Hay que lanzarle Las bombitas Que este vato Vaya dejando Así que También no hay que esquivarlas Por completo Diablos Eso Vamos Otra Como lo hice Rodar Ya está Ya su madre Ya está Chafeando Ya hasta se puso Los ojos rojos Como Como marihuana Eso Cuidado Cuidado Echa Echa No Echame una bombita Echame una bombita Papacito Híjoles Pero me la tienes que haber echado Arriba Compadre Mira Y ahí va otra bombita Y yo por andar con el long Pero bueno Otro golpe Y ya chafea No Monches No Más bien Otro Estamos Ahí está Dije Estamos a solos Porque a mi con un golpe Y a el con un golpe Pero Bowser Lo lamento Moriste Te fuiste a la lava Y que hubo Ya me das a mi princesa Tu 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 El número uno Así dice Para los que no sepan inglés Logro desbloqueado Completar el mundo seis Y vamos a ver que nos dice la princesa Gracias por salvarme papacito Te voy a dar Un beso Y nada más Te voy a dejar picado Oh yeah Y ya Esa fue toda la historia Vomitir Vamos a darle click Enemigos derrotados A un Bowser Y a las bombitas Vamos a ver que pasa Supongo que tiene todavía otra historia ¿No? Completaste el mundo seis La princesa Peach Regresó al reino Sigue construyéndolo Para celebrar su regreso Se agregaron niveles De un nuevo mundo De las carreras Cuernos O sea Traigo a la princesa Peach Y todavía le tengo que seguir Construyendo su reino Te va a tener así El antiguo reino Ah Si era el antiguo reino No manchitos Se lo tengo que construir A mi princesa Porque tiene un jacalito todavía Pero miren Que sonido ¿No? Así que banda Sin más que decir Me despido Espero verlos pronto Con un nuevo Capítulo de Super Mario Run No sé Que podría ser Si a lo mejor Subiré Cómo pasarlo con algunas monedas O enseñarles Cómo va el reino O pues de otro modo También Algunas carreritas Sin más que decir Banda Muchas gracias por ver este video Muchas gracias por apoyarme En esta serie En el cual pues no me fue del todo bien No logré Ni la mitad de los niveles Las tres estrellas Pero la cosa es que nos divertimos Así que muchas gracias Hasta la próxima Bye